Hola, soy Patricia Yallico de Ecuador. Para hablar de la mujer indígena es necesario comprender todos los diversos roles que desarrollamos. Somos obreras, estudiantes, campesinas, artistas y en todos estos espacios cuidamos y criamos la vida. La cuarentena aparentemente ha detenido la economía del país, sin embargo, la producción agrícola y campesina en el sector rural y en las ciudades continúa su transitar. Esto agrava aún más el trabajo de la mujer, pues tienen que articular el cuidado de la familia en el aspecto emocional, psicológico, afectivo, con buscar la economía familiar. La situación de las mujeres en las ciudades se ve afectada porque no pueden salir de casa y tienen que buscar alternativas para cuidado de sus hijos en espacios reducidos. Y mucho más cuando las mujeres son cabezas de familia. Y la situación se complica más cuando las mujeres tenemos que quedarnos con nuestros agresores en la casa. La cuarentena solo construye un relato falso. El quedarse en casa va a diferir de nuestra situación económica o de la clase social a la que pertenezcamos, que está asentado sobre una estructura patriarcal, colonial y capitalista en la que se sienta nuestro país y en la que el privilegio de muy pocos está asentado sobre el empobrecimiento de la gran mayoría. Nos queda a los pueblos, a las organizaciones, frente a esta pandemia, fortalecer nuestros procesos organizativos para construir y no dejar que nuestros derechos se vean vulnerados. Gracias por ver el video.